¡He vuelto! ¡He vuelto a caer! Hola amigos y amigas en esta ocasión, les traigo este video que les comparto con información de este bello y hermoso automóvil que volvió muy famoso la película de rápidos y curiosos el Skyline GTR R34 en Nissan Skiline. Es un modelo de automóvil japonés que se ha producido en distintas versiones ininterruptivamente desde 1957. Sería tras la fusión de los fabricantes Prince y Nissan, cuando comenzó a comercializarse con este nombre. Hasta 1968 se produjeron dos versiones, el Nissan A200GT y el Prince A200GT, que simplemente se diferenciaban por sus nombres. En agosto del año 2000, el R34 decidió un lavado de cara que cambió el parachoques delantero a un diseño nuevo y elegante y los faros de Xenon eran opcionales en toda la gama. Para el interior, los pedales se cambiaron de goma a aluminio y el volante y el pomo de la balanca de cambios, ahora estaban hechos de guaro genuino con diseño en dos tonos, denominado con el anagrama CD Skyline en vez del logotipo de Nissan. La consola se entra en los detalles, ahora eran de un color plateado y libio. Anteriormente grises los extras opcionales para el R34 incluyen aero exterior que consiste en parachoques delanteros y traseros rediseñados, taloneras y un alerón envolvente en la parte trasera que solo estaba disponible para el coupé. Las piezas opcionales de mismo para el R34 incluían amortiguadores, sistema de escape, intercomer, barras estabilizadoras, enfriador de aceite y diferencial de deslizamiento limitado. Modelos Modelos del R32, aunque se introdujeron bonificaciones para aumentar el par y mejorar la respuesta de los frenos, y se dibujó el peso del coche incluso a nivel interno se empleó el tubo cerámico, que dibujó enormemente las fricciones, permitiendo que el par alcanzara los 392,0 NM. El chasis sufrió enormes mejoras, lo que creó un coche que transmitía una sensación de control absoluto. Además, gracias al control de esta vinculada pesa de PSO, los cambios de distribución y dirección eran muy flexibles más aún la dirección vista en una tracción integral. Por todo ello, el R34 hacia que el R32 pareciera sacado de la prehistoria la versión de ESPEC de altas prestaciones incluía el primer difusor trasero íntegramente de fibra de carbón incorporado en un coche de calle, lo que aumentaba el apodo aerodinámico, así como el diferencial automocante activo de octubre del 2000. El R33 pasó al R35 pasó al R33, según otras ciertas mejoras como el capo de carbón o cobernas de baja fricción. En mayo del 2001, se introdujo la versión en ESPEC, más orientada a R34, que adoptaba algunos reglajes de los coches de L1 en enero del 2002, se presentó la adquisición limitada de Nirenburgrin, al marido. El mundo era un modelo especial con un motor RV-26 que tiene uno de mismo, sin embargo, el GTR de segunda generación, que transformará el mundo del motor, acabó su trayectoria de MR-34 al no poder cumplir las normativas de emisiones contaminante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!